Muy buenos días. Bienvenido a Cony Canarias. Hoy estamos sábado el 7 de agosto 2021. Pues aquí por el al lado del hotel Río Palas más palomas, el camino que nos lleva a las dunas. Muy temprano hoy por la mañana son las 8 menos cuarto y vamos a ver la vista que tenemos desde ahí con el sol que salió hace poco a las 7 y 28 minutos. Miren qué vista tan bonita. De momento sí tenemos el cielo parcialmente nublado pero esto se quitará sobre la 1 de mediodía. Así que vamos a tener un día despejado a partir de la 1. Las temperaturas máximas subirán a 27 grados y las mínimas estarán a 22, 23 por la noche. Muy bonito aquí la vista por encima de las dunas hacia el mar, hacia el Atlántico. La humedad ahora mismo está al 86 por ciento. Y no tenemos viento. Sopla muy flojito con 5 kilómetros la hora. que tenemos mucha tranquilidad. La visibilidad está bien, está a 20 kilómetros. Pero muy bonito aquí este panorama que tenemos. A veces con algunas nubes se ve más bonito el cielo. porque se producen esos juegos entre sol y nubes. El viento de momento llega del oeste. Luego cambiará sur-oeste y después sobre las dos vendrá de dirección sur. Pues con esa imagen tan bonita me despido. Les de un buen sábado y hasta mañana. 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 them ali